Nosotros realizamos todos los años la Cumbre Internacional de Mujeres por la Paz en el mes de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación, pero este año con esto de la pandemia lo fuimos postergando, postergando y bueno, ahora decidimos junto a Nora Miranda, que es la Presidenta a nivel nacional de la Federación, hacerlo por Zoom. Así que bueno, todo un desafío fue. Más o menos hacemos, ¿no es cierto?, una selección de mujeres de toda América y bueno, por supuesto siempre más de Argentina, ¿no es cierto?, con diferentes mujeres de la cultura, asociaciones sin fines de lucro, que es a lo que nosotros siempre nos enfocamos más, que son las mujeres que llevan adelante, ¿no es cierto?, el trabajo solidario de todos los días y bueno, escritoras, pintoras, artistas, médicas, abogadas y también políticas. Y bueno, elegimos y bueno, después se entregaron los premios así. Nosotros siempre apuntamos a eso, a las mujeres que trabajan en las distintas ONG, que son el pilar, ¿no es cierto?, fundamental para las sociedades. Acá en el Partido de la Costa, bueno, le entregamos el premio a Marcela Fabero, que tiene la ONG Caritas del Tuyú, que nos parece impresionante el trabajo que ella realiza dentro del municipio y fuera de él. Cuando empezás a ver, ¿no es cierto?, todo lo que fuimos haciendo en 10, 11 años, que empezamos con una escuelita y terminamos con esto, la verdad que es increíble, no podemos creerlo. Aparte había gente que, nosotros estábamos acá a las 7 de la tarde, que todavía no había terminado, empezamos a las 2 de la tarde y eran las 8 de la noche, cuando recién estábamos dándole final. Y bueno, por ejemplo, en África eran las 2 de la mañana y en otros lugares era también tardísimo, así que bueno, fue todo un desafío, ¿no es cierto?